Vamos a hacerlo. Ok, todos a la izquierda. Vale, ok. Necesitamos 15 de fuel, ok? Gas. Vale. Vale, hay que conseguir fuel, vale? Para eso. Perdón. ¿Te gusta mucho? Sí, claro. ¿Te gusta mucho? Barbage. Vale. Básicamente necesitamos conseguir fuel, necesitamos gas, vale? Necesitamos berries, vale? Con las berries estas podemos construir comida, vale? O sea, básicamente son comida que lo demás podemos también cocinarla, que nos da más hunger, nos rellena más. O podemos utilizar cada dos para conseguir uno de gas, uno de fuel, vale? Básicamente lo que necesitamos ahora es 15 de fuel, por lo cual ahí tenemos 30 berries. Pero bueno, supongo que cada uno colaborará a su rollo. Ok, chicos. Pueden esos berries. Hago fuel. Hago fuel. Vale. Fuel, vale. Tengo un montón de fuel ahora. Vale. ¿Quién es el traidor? ¿Quién es el traidor? ¿Quién es el traidor? Estoy diciendo que hay un traidor, pero está dando unas razones de mierda, así que paso el tema. Vale, vengo aquí. Y voy a dejar aquí el fuel. Sé que se ha arriesgado dejar el fuel aquí, pero bueno. Vale. Oh, sorry, dude. I just tried to help ya. Vale, le he matado a un bicho. Yeah, sorry. Oh, fuck. How many more? Ok, lo tengo. Voy a ir. Voy a ir. Eso es nada. Voy a ir. All right, gracias. Hola, chicos. Voy a intentar sobrevivir. Vale, vengo aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está la mierda? No lo veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, shit. Vale, aquí. Aquí está. Joder, no lo veía. Digo, ya estoy. Me voy a morir aquí con la tontería. Vale, venga, venga. Preparo. Ok, chicos, lo tenemos. Vale, hemos conseguido una de las tareas. Bueno, he conseguido prácticamente una de las tareas. Ok, con el engine, no soy capaz de escuchar, pero voy a ir allí. Vale, a ver cuándo se va eso. ¿Se va esto? Uh, me está bajando un montón el Worm. Me voy ya. Me está bajando muchísimo esta mierda. A ver si puedo volver. No. No. Uf, estoy muriendo. Uf, se ha complicado, pero no lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido, pero vamos, he cogido un poquito de daño así porque sí. Ok, he dado la oportunidad de second objectives. No sé qué están haciendo estos. Tengo ni puta de qué coño están haciendo, pero no me dan ninguna buena espina. No me dan ninguna buena espina lo que demonios están haciendo estos. Entonces, voy a ver si puedo construir algo. ¿Puedo hacer una radio? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Los putos conejos! ¡Shit! ¡No! ¡Mierda! Me he convertido en un conejo, tío. ¡Joder! Me he convertido en un conejo, chavales. Ahora hay que tener cuidado con el traidor. Nos pueden matar fácil. Vale, cabin map updated. Vale. Cabin map updated. No, survivor task. Vale. ¿Hay algo aquí? ¿Qué coño es esto, tío? No sé qué es esto. Call for rescue from the cabin radio. Ok. We should call for rescue from here, from the cabin. Ok, guys. Are you ready? Voy a intentar sobrevivir. No sé si voy a poder o no. Voy a intentar sobrevivir. Escapa vehículo aproximándose. Vale. Ahora el traidor tiene bastante ventaja, pero... Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿ok? Voy a ir corriendo hacia el helicóptero. Voy corriendo hacia el helicóptero a ver si podemos escapar. Aquí voy como un conejo escapando. De todos modos, para ir al helicóptero tengo que ir hasta Portugal. Madre mía. Andando desde... Desde... No sé. Desde Barcelona hasta Portugal. ¿Cómo coño subo aquí? Buah, aquí hay alguien más, eh, creo. Mierda, se me ha ido justo esto ahora. Hombre, no me jodas. Va, va, va. Quita. Quita, quita, quita. Corre, sube. Sube, sube, sube. Escapa. Uf. Uf. Podría haberle dado a Iniciate Takeoff. Podría haberme ido, eh. Podría haberme ido. No sé si podrán matarme desde aquí o no. ¿Me voy? O espero. Vale, voy a esperar. No sé si tendré traidores por aquí o no. Voy a esperar. No sé si me pueden atacar desde dentro. Pueden atacarme desde dentro. Lo veremos enseguida. Vale, le he esperado. No sé si será bueno esperarle o no. No sé si me podrá atacar desde dentro. Yo creo que no. Yo creo que una vez que estoy dentro, estoy dentro ya. No lo sé, manquetes. Diez segundos. Ocho. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Por épico. Nos hemos ido sin él. Nos hemos ido sin él en la cara. No sé si ha traído o no, pero nos hemos ido sin él en la carita. Por épico. Lo hemos conseguido, eh. Hemos subido banquetes. Victoria. Victoria, lo hemos conseguido. Hemos puteado a ese. Porque pensaba que era el que había vuelto, pero ya veo que no. Así que, bueno. A ver, puntitos que nos hemos llevado. Time alive. Subimos escape. Hemos conseguido bastantes puntitos. Bueno, hemos conseguido escapar, manquetes. Me vuelvo al menucito. Y Victoria. En esta partida. Aunque hemos dejado a gente atrás, no nos podíamos fiar de los traidores. Victoria, manquetes. Me hubiese gustado saber quiénes eran los traidores, pero esta vez nos quedamos con el misterio y con la vida en nuestras manos. Si te ha gustado, dale un pedazo de like y suscríbete a Manco de Lepanto. Bienvenido al castillo.